¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Esta columna hoy es viernes 11 de mayo. Obviamente se ha hablado mucho y ha terminado una semana movidísima en lo económico, también con consecuencias políticas. Le voy a dar inicialmente tres títulos, algunos de los cuales vamos a tratar de sintetizar al pie de esta pantalla. Que nos va a dar lugar a desarrollar brevemente o lo más brevemente posible de lo que estamos hablando. Un título es Cisnes y Golondrinas. El otro título es, lo voy a decir en inglés y después lo voy a traducir, Fondo Monetario, Moral Hazard y Real Support. ¿Qué es esto? Moral Hazard es un castigo moral y Real Support, soporte real. Y por último, que se queden todos. Vamos a ir desarrollando estos temas, porque vamos a ir ilvanando una serie de hechos que se dieron en los últimos días, en las últimas semanas, pero también en los últimos años. Cisnes y Golondrinas. Cuando muchos decían que no había un cisne negro, que no había pasado nada, que no era la situación global la que había desatado, de alguna forma, también esta nueva crisis cambiaria de los últimos días en la Argentina, efectivamente la hubo. Por eso, de alguna forma, también reaccionan positivamente los organismos multilaterales. Y Golondrinas. ¿Por qué dijimos Golondrinas? Porque eso sí, de alguna forma, el gobierno adopta o adoptó medidas, como por ejemplo este sistema de LEVAX para incentivar el ingreso de capitales Golondrinas, que todos sabemos tarde o temprano hacen una diferencia y luego vuelven a migrar. Esto por una parte. Así se conformó esta situación que llevó a una corrida cambiaria. Y el presidente, quizás con muy buen tino, y su ministro de Economía, deciden recurrir al Fondo Monetario Internacional, que es prestamista de última instancia. Más allá de los detalles, si es un stand-by, son 30.000 millones, el hecho es que va a demorar esta negociación un tiempo. ¿Por qué dijimos moral hazard? Y recordamos entonces lo que pasó en 2001. En 2001, ustedes recordarán que la crisis argentina se desató porque el Fondo Monetario Internacional le negó al gobierno de Fernando de la Rúa un desembolso de 1.200 millones de dólares. Esto desencadenó la crisis, obviamente por las debilidades sistémicas que tiene la economía argentina. ¿Y por qué ahora decimos Real Support? Porque hay un apoyo real. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha cambiado el fondo? Algunos dicen que cambió, no cambió. Obviamente que en medio de todo esto también hay mucho de ideológico. Pero vamos a lo práctico. No solamente en 2001, en 2008 también sucedió una importante crisis en el mundo. Y ahí también los organismos multilaterales tuvieron otro comportamiento, lo que se da en denominar políticas más expansivas. Entonces, en base a estas dos experiencias, 2001 y 2008, es quizás por eso que como anticipamos el último miércoles, cerca de las 22, en nuestra emisora de comedios en 2020, en un espacio especial que abrimos, donde seguíamos el curso de las negociaciones, iba a haber un apoyo explícito por parte de Cristín Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pero también, tan importante como ellos decíamos, del Departamento del Tesoro, en la persona de David Malpass, un hombre muy cercano al presidente de los Estados Unidos. Con estos apoyos más, los que se han sumado, de China incluso en esta misma jornada, España, Japón, Brasil, en definitiva, más que económico, el mensaje es político. ¿Qué se trata? Se trata de evitar que la Argentina, quizás no están dadas las mismas condiciones, pero tenga una crisis similar a las de principios de la década pasada, porque muchos reflexionan en estos organismos multilaterales, en muchos de estos países centrales, a ver si vuelve a pasar lo que pasó durante toda la primera década en materia de política económica y de política política, todo lo que sucedió en la Argentina. Pero además, la última frase que decíamos es, se quedan todos. Porque ustedes recordarán que en principio, esa crisis de 2001, tenía como característica una protesta generalizada de la gente en la calle, diciendo que se vayan todos. Entonces, por eso decíamos que a lo mejor, y eso lo tiene que leer toda la clase política, ha sido muy atinada esta iniciativa del presidente, de recurrir a los organismos multilaterales, porque no solamente a lo mejor el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, van a dar algún tipo de asistencia. Decimos, la clase política quizás tiene que reflexionar y pensar si en alguna oportunidad, con todos los sucesivos acuerdos que tuvo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, todo lo que incluso estamos comentando de alguna forma, usted verá en pantalla quizás, que lo decimos no solamente por un simple comentario, sino por conocimiento de causa. Hemos, fundamentalmente en la década del 80, seguido de cerca, cubriendo las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el gran mensaje, o por lo menos la reflexión, el interrogante, el mensaje, es si la clase política, de alguna forma, en algún momento, va a reflexionar y pensar qué pasó, la Argentina está así, porque se hicieron sucesivos ajustes o porque nunca se hizo el ajuste. En definitiva, hoy mismo, el presidente también ha hecho una convocatoria del empresariado argentino. Creo que, esto, yo sé que es irreiterativo, porque hace meses y semanas que lo señalamos en esta columna. Esta es una tarea de todos, una tarea de acuerdos, de esas políticas de Estado que están en boca de todos y en manos de nadie.